El domingo 17 de noviembre de 2019, dos disparos bastaron para desatar el pánico entre los participantes del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana y para terminar con la vida de Juana Mireya Fernández Martínez, de 50 años de edad, una maestra del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, número 83 de la ciudad de Torreón. Fue alrededor de las 10.40 de la mañana cuando Alejandro N. se acercó a la docente de bachillerato quien se encontraba con sus alumnos en la Alameda Zaragoza y accionó su arma, una pistola 9 milímetros, acertando en su cabeza y espalda. A las pocas horas, la Fiscalía de Coahuila presentó a Salvador N., hijastro de la víctima quien presuntamente pagó para que se cometiera el feminicidio debido a una disputa por la herencia del esposo de Juana Mireya, quien había fallecido meses atrás. Ha pasado un año y luego de que los dos presuntos responsables fueran capturados, uno a las pocas horas de los hechos y el segundo hasta ocho meses después del feminicidio, el proceso judicial se encuentra en la etapa intermedia debido al retraso originado por la pandemia del COVID-19, según informó el titular de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Este último, pues, se le vence, también ya fue vinculado proceso, se abrió el plazo complementario de la investigación, este plazo se vence el día 20 de diciembre, y una vez que concluya este, bueno, también se inicia la etapa intermedia, que es donde se hace la depuración de los datos de prueba, como le menciono respecto al otro. Entonces, finalmente, creo que en los próximos días podremos ya tener fijada la audiencia respecto al primero de los detenidos para el juicio y donde se desahogarán las pruebas, y respecto al segundo, bueno, se concluye hasta el día 20 su plazo para que pueda él también consiga pruebas. A partir de que comience el juicio contra el primero de los vinculados, el proceso podría tomar un año más para que se llegue a emitir una sentencia. Durante este lapso, se presentarán las pruebas que hasta el momento no han sido reveladas por las autoridades, como la cantidad que el primero de los detenidos pagó para que se cometiera el crimen, y la supuesta formación militar de quien presuntamente ejecutó el feminicidio. El feminicidio de Juana Mireya Fernández Martínez causó conmoción y generó reacciones de activistas quienes demandaron no solo el esclarecimiento del crimen, sino un alto total a los feminicidios que se han registrado en Coahuila, principalmente en La Laguna, y que no comenzaron ni terminaron con la muerte de la maestra Mireya. Tan solo en 2020 se registraron dos multifeminicidios que han indignado a la sociedad. El primero en contra de tres hermanas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social perpetrado en Torreón, y el segundo en un ejido de San Pedro de las Colonias, donde cuatro mujeres, abuela, madre y dos hijas, fueron brutalmente asesinadas. Ante estos hechos, la Fiscalía asegura estar trabajando en la investigación y en la prevención de más casos. Nosotros como Fiscalía estamos buscando, analizando algunos estudios psicológicos y sociológicos para poder encontrar cómo atacar esta circunstancia, más allá de la comisión ya en sí del delito, sino cómo prevenirlo. Según información publicada esta semana por el diario Vanguardia, desde 2013 se han abierto 117 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en Coahuila, de las cuales 91 han sido judicializadas y solo en 42 de los casos, es decir, aproximadamente el 35%, se han obtenido sentencia. Lo más preocupante sería que en 32 casos más ya se cumplió el plazo para que un juez dicte una sentencia y no lo han hecho. Derrick Vaquera, Meganoticias